¿Listo? ¿Listo? ¿Aquí con el computador? Sí. ¡Listo! ¡Lo fuimos, lo fuimos! Estén donde estén, nos vamos a agarrar. ¡Listo! Yo soy Raspachín. Yo soy encargado del proceso químico de la pasta base. ¡Suelta la pistola! ¡Tírala! ¡Pregunta, paisano! ¡Ey gente campeón, campeona! ¿A qué más pues? Gracias por estar aquí, viendo un nuevo video de Mister X. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que está pasando con el Capo 4. Y por qué el nuevo libretista y el nuevo escritor decidieron darle una trama completamente diferente a la que nosotros creíamos que iba a tener el Capo 4. Y es que le están dando mucha relevancia a la aparición del hijo de Marcela Lievano. No entiendo por qué si el hijo de Marcela Lievano ni siquiera aparece en la temporada 2 ni en la temporada 3 para que ahora me digan que este va a ser uno de los hilos argumentativos más importantes de la serie. Yo entiendo si quieren dejarlo mejor para presentárnoslo hasta el final de la temporada, que sería la reaparición de Tato y que fue de él en lo último que sucedió en la temporada 3. Pero de todas maneras, si no inician rápido con esto, se va a perder mucho la conexión entre un argumento y otro. Se los digo en serio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos esperando es a que se resuelvan las dudas de la temporada 3. ¿Qué pasó con Tato? ¿Con el hijo de Julieta? ¿Qué pasó con el amor de Isabel Cristina y el Capo? ¿Si se siguieron escribiendo? ¿El Capo cuánto duró encerrado en la cárcel? ¿Cuán viejo va a salir? ¿Qué tan sabio todavía se mantiene? Bueno, estas son las cosas que yo quisiera ver en la temporada 4 y obviamente con una serie de seguidillas que nos digan hacia dónde quieren dirigirse el director y el libretista con respecto a la serie. Pero que no nos digan cuál va a ser la trama si solamente van a referirse a todo lo que no se resolvió en la temporada 1 y en la temporada 2. Porque así va a quedar muy difícil nosotros estar conectados y entender qué es lo que realmente está sucediendo. Esto es lo complicado que pasa cuando un escritor y varios guionistas importantes de una serie que ya sabrían hacia dónde dirigirla, que ya sabrían la trama original de una temporada y cómo conducir los hilos argumentativos para mantener al espectador enganchado a esta serie, se retiran de la temporada última y llegan otros escritores nuevos a implantar su estilo y a llenarla de incoherencias y de binomios que a la larga dejan al espectador en un bálsamo que uno no sabe si la serie va bien, si está buena, maluca y si uno realmente la está entendiendo. Entonces, ¿qué sucede? En lo que a mí se respecta, no creo que el hijo de Marcela Liebano, que nunca apareció en las demás temporadas anteriores, tenga más peso argumentativo que la desaparición de Tato. Y que fue de Tato en los últimos años que la serie no se mostró. Esto es lo que yo quisiera ver. Entonces, vamos a ver con qué nos sorprenden. Pero de entrada, siento que esto es lo maluco que sucede cuando un escritor ya deja de hacer parte de una serie que nos tenía completamente enganchados. Esperemos que estos nuevos no se pierdan del todo de la trama y que por fin nos muestren algo que a nosotros nos parezca coherente dentro de la trama. Muchas gracias por estar aquí, por ver un nuevo video y esperemos sigamos enganchados con esta serie, que hayan terminado ya la cuarta y que se den el gran placer de disfrutar de la última temporada, la cuarta, que va a poner fin a esto. O bueno, por lo menos eso espero, porque ustedes saben que cada serie que se pega, sacan cuarta, quinta, sexta, séptima y al final uno se pierde en el binomio de chorrero de ideas que nos quieren presentar los escritores. Nos vemos en un próximo video. Campeón, no olvides darle like, suscribirte y comentar. Gracias por estar aquí. Dicen que conoce a la perfección el proceso de la cristalización de la droga. ¿Cómo así dicen? Tienes cuidado, por favor. Por favor, Lina. Todo va a ser bien. Anda, ayúdame. Nunca estudié. Pero bueno, yo estoy en este negocio desde que nací. Ese soy yo. They won't even make the papers in El Paso. Clear.